La calle principal de Paso Canoas sigue en medio de la polémica por la cantidad de negocios que invaden el derecho de vía al ser una ruta nacional. Aquí trabajan muchas personas, por lo que la municipalidad busca opciones para darle una solución al problema. Recordemos que hace aproximadamente como un año, año y un poquito, vino el señor viceministro de transporte acá con una comitiva para ver el problema de los alineamientos de la línea fronteriza con relación a la parte comercial. Le hemos estado dando seguimiento, hemos tenido algunas reuniones con diferentes personeros del ministerio y don Edgar, pues él como director del CONAVI, pues también está muy interesado en el tema. Yo planteamos algunas propuestas, ahí estuvimos viendo algunos puntos en específico y bueno, él nos está diciendo que le planteemos a él nuevamente las propuestas que nosotros tenemos como Consejo Municipal y que él, junto con el señor diputado, don Gustavo Viale, van a reunir al señor ministro, al señor viceministro y ellos desde la asesoría legal del CONAVI, pues le van a dar un planteamiento para ver cómo le ponemos fin ya a esa problemática que tenemos en Paso Canoas. En una inspección realizada en los últimos días, estuvo presente el CONAVI. En Canoas observamos allí que el derecho de vía que debe tener esa vía, que son de 20 metros, por el lado de la frontera sur con Panamá, no se alcanzan los 10 metros que parten de la línea de centro, porque ahí están los mojones y hacen que el derecho de vía por el lado sur sea menor de los 10 metros. Toda esa sección de derecho de vía que está allí, está construida, lo que se pretende allí es, en primer lugar, definir muy bien la frontera y, en segundo lugar, también establecer el estatus jurídico de cada propietario que hay en esa zona. Se están haciendo unos estudios con base en algunas bases que ya hay para hacer una propuesta al Ministerio, a Obras Públicas, y entiendo que también al Ministerio de la Presidencia, porque por aquí anda el diputado Viales, don Gustavo Viales. Entonces, se va a hacer una propuesta allí para ver cómo se logra aclarar y enmarcar dentro de la legalidad todas las propiedades que hay en esa zona fronteriza. También el diputado Gustavo Viales ve urgente encontrarle una solución, debido a lo importante que son estos negocios, para que las familias enteras tengan ingresos. Aprovechamos la visita para replantear nuevamente el tema de los comercios en Paso Canoas, la disposición que tenga el MOP, en este caso, de mejorar los alineamientos, ya sea para convertirlo en ruta cantonal o acercar los alineamientos para poder dar las concesiones por parte del INDER y que la Municipalidad pueda dar la patente. Nosotros tenemos la firme convicción de que son personas que están en la formalidad, son personas que generan empleo y son personas que están visibles. El Estado debe darle las condiciones y nosotros vamos a luchar con eso. Yo tengo planteada próximamente una reunión con el Ministro de la Presidencia para generar el compromiso que tuvo el Presidente de la República en su visita y hacerlo pronto como algo concreto acá. La idea es encontrar una solución pronta a este problema que lleva años.